La Fuerza Telúrica de los Andes En el escenario, Dina, 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 Flor de Chifón Y para producciones, amor, amor Para ti Un sentimiento no lo tengo yo, un sentimiento más para ti Porque jugaste con mi amor, con mi cariño jugaste mal Con mi cariño jugaste mal Un sentimiento no lo tengo yo, un sentimiento más para ti Porque jugaste con mi amor, con mi cariño jugaste mal Con mi cariño jugaste mal Ese muchacho jugó contigo Por eso tú no sientes nada, Dina Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos Todas las noches Y en el día también ¡Bailamos, gozamos, bailamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Muchos cariños nos encontrarán Y muchos amores encontrarán Son igual que a mí y nunca jamás Y jamás, jamás se le encontrarán Y jamás, jamás se le encontrarán Muchos cariños más encontrarán, más muchos amores ya se encontrarán Están igual que a mí, nunca jamás, jamás, jamás se le encontrarán Jamás, jamás se le encontrarán Se baila, se goza, se goza, se baila Y nos vamos a la bella, bella arma Oye, Coqui Pérez ¡Se viva en el Guadilca! ¡Es bueno para la sebe! ¡Pásame el agua, pásame el agua, pásame el agua! ¡Salucha, salucha! De mi pobreza te reirán De mi pobreza te reirán ¡Van a hablar, reídas de mi amor! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Es de tu orgullo como quedó! ¡Es de tu cariño como quedó! ¡A hablar, reídas de mi amor! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Es de tu orgullo como quedó! ¡Es de tu cariño como quedó! ¡A hablar, reídas de mi amor! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Ay, pero ya nunca te olvidarán! ¡Para los trabajadores de Empresa y Transportes ¡Tul Presidencial Haga! ¡Sí! ¡Lleva! ¡Oye, flor! ¡Digna, flor! ¡Con dicha! ¡Y no te equivoques! ¡Es el compás! ¡El ritmo! ¡El swing! ¡El sabor! ¡De los ángeles del sur! ¡Rufino Kul en el arma! ¡Jullo Arote en el violín! ¡John Pachelco en los impares y batería! ¡Siguita aquí! ¡Siguita aquí! ¡Siguita aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!